Música Buenas tardes en AVE QUE YO LO VEA Hoy hemos cogido una hurta AVE QUE YO LA VEA Mira que hurta Este es un pescado de fondo rocoso Mayormente cae en el palangre con crustáceos, sobre todo cangrejos Lo que vulgarmente conocemos como coñetas, el cangrejo verde También hay veces que cuando las aguas están muy turbias comen pulpo Si lo pelas el pulpo y se ve blanco la pata lo comen algunas veces con el agua turbia Este pescado mayormente lo hemos cogido con la red, pero mayormente se coja aquí en coní con el palangre Mira los dientes de partir las caracolas y eso Lo ves son muelas Tienes 3 o 4 dientes y después muelas para partir Pues esta es la hurta También hemos cogido dos o tres cazones Una raya fina Unas amas Que dije yo en un vídeo que salen dos chiquititas Que llegan a pesar hasta 10 kilos Mira, este pescado tiene todos los colores Vean los chiquititos, azules, amarillos, verdes, rosáceos, todos los colores Y también hemos cogido Es que nos está agarrada aquí Mira que langosta Más hermosa Más hermosa Venga, si le mete aquí el dedo se lo puede cortar Se lo cizalla Si le mete aquí el dedo Hay que tener mucho cuidado Mira Mira el ruido que hace Está viva, 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 viva Tendrá unos 3 kilos Es hermosa, hermosa Bueno Pues Un saludo En aves que yo lo vea La pesca regular Hemos cogido también Algunos borriquetes Unos borriquetes Unos borriquetes Mira Tiene ahí 4 o 5 ¿Vale? Bueno Pues nada Hasta la próxima La pesca